A conseguido, daremos paso a la presentación de la Conferencia Magistral a cargo del licenciado Luis García López Guerrero, titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en Representación de la Secretaría de la Administración Pública. Con el tema, el Código de Ética en la Administración Pública Federal. Como moderadora la acompaña, la magistrada Irna Araceli García Borón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Los recibimos con un cálido aplauso. Gracias a todos, muy buenas tardes. Con la moción, nuestra presidente de la Asociación de Universidades Míñez Vivego, Comenzamos con los grabados formales del día de hoy, con la certeza de que al concluirnos todos asumiremos como legal y legítimo conclusiones que hagan común cotidiana la cultura de ser tolerancia a la corrupción. Y en mi parte, la primera conferencia, como ya pronunciado, es el doctor Luis García López Guerrero. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido su director público destacado desde 1999. Está en su experiencia en instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Seguridad y la Guardia General de la República. En la Secretaría de la Comisión Pública, ha sido también titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública. Su función, como todos seguramente saben, al frente de la Unidad, es la comunicación de proyectos, políticas, lineamientos, estrategias y otros instrumentos de carácter general para establecer acciones y además coordinan, registran y dan seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas con los cómics de ética y prevención de conflictos. Sin más preámblios, les damos la palabra al doctor Luis García López Guerrero. Muchas gracias, muy distinuida a esta bienagracía a la alta gente de la Unidad del Estado de México, a su presentación. Gracias. 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 Lo contrario. La eficacia que tendrá un código de ética y las reglas de integridad indica precisamente a Dios que a su vez una labor de difusión, sensibilización y capacitación dirigida hacia dentro del servicio público, logre que estos, a través de una labor de interiorización de cada uno de los principios y valores constitucionales que lo definen, se encuentren ante un dilema de la ética, este es, ante un dilema de la corrupción contra la ética, tenga la facultad de racional y de discernir así donde va a ser el interés público frente al interés personal. En esta perspectiva, es importante mencionar que la difusión de los principios y valores contenidos de los principios y valores de ética, han recaído hoy, al día de hoy, en 344 comunidades de ética y prevención de conflictos e intereses, los cintas, todos y instituciones en el ámbito federal que existen, y que se han integrado en las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, los cuales constituyen el eslabón principal para ejecutar la política de integridad diseñada por la Secretaría de la Función Público. Sexto minuto. Vamos. De ahí, que a la luz de estas consideraciones, podamos enfatizar que la labor preventiva que estamos realizando, desplegando desde el gobierno federal, no es una necesidad. Sin embargo, tenemos plena confianza que a través de las acciones formativas que han sido desplegadas desde la Secretaría de la Función Pública, en cooperación con los comités de ética, a través de acciones permanentes de sensibilización, capacitación, más de 100 puntos de integridad con nuestras acciones, sirvan para que los valores y principios contenidos en el código de ética de la administración pública federal tengan plena violencia. Pero por qué no decir, también, por favor, que sea un código de ética con perspectiva de precios. En los últimos meses, con el trabajo de mujeres y con la coordinación y con la red, no me voy a llevar el tema del apoyo, el suave, el diseñamiento y la discriminación a este número de la ética de la integridad, con una sola perspectiva de ordenación. El señor público, además, está obligado, porque somos servidores públicos, estamos obligados a cumplir la ley, actuemos sí sobre la base de la legalidad, pero también sobre la base de un comportamiento íntegro. A partir de esta iniciativa, es cuando empezaremos a cambiar los paradigmas que estamos en el ejercicio de la función pública a buscar que los servidores, ante este dilema de corrupción, razonen y consideren dos veces antes de desviarse el camino interno. De ahí, y con la coordinación de todos los poderes y el apoyo de los distintos sectores de la sociedad, abramos y estemos colocando la política nacional de integridad como un eje fundamental de desarrollo gubernamental para la fin. Señoras y señores de los públicos, podamos reivindicar el servicio público que será realmente explicado entre ellos. Miren ustedes, jugando las políticas públicas, para tener éxito en política, como lo que hacía don Antonio Machado, un fuerte seriano, compañero. Para tener éxito en política, señor Presidenta, hay que poner la vela hacia nosotros. No esperamos que el aire va a soplar hacia con nosotros. Esta política es integrada en el rumbo colectivo, en el rumbo que el país recibe. Nos parece que el gobierno será la fuerza de la reina de la gente. Muchas gracias.